¿O verdadero? ¿Todos los equipos guatemaltecos avanzarán a los cuartos de final en la Copa Centroamericana? ¿Falso o verdadero? Falso. Yo creo que uno se puede quedar, de lo que veníamos analizando, de lo que veníamos platicando, la falta de profundidad de plantilla, lo puede llevar a que se quede. Y estamos hablando de Coan. Realmente, tanto comunicaciones por la experiencia, puede dar ese salto de clasificar. El campeón que es Shella, llevó bastantes jugadores acorde a lo que quiere a Marini, pero de Coan es muy poco. Lo que ha llevado para la competencia internacional y manejar esos tiempos que hemos venido hablando de torneo nacional y torneo internacional, creo que le puede costar mucho.